Recarga tu día con las cápsulas de fe en la voz del pastor Castro Mesa. Jamás tengas miedo de confiar un futuro desconocido a un Dios conocido. Con esta convicción de la escritora neerlandesa y protectora de judíos del exterminio nazi Corritimbún. Confiemos en la promesa divina según nos desafía el profeta sagrado. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, pues al fin llenará de gloria el camino. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en tiempo de la cosecha. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y su nombre será, Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El cuidado del Señor todopoderoso hará esto según lo ha prometido. Dios es fiel para cumplir sus promesas. Confiemos con todo el corazón. Padre eterno, abre un nuevo camino, una nueva época y un tiempo de bendiciones. Para cada uno de los que humilde confían en ti. A ti sea siempre nuestra honra, nuestra gratitud. Amén y Amén. Las cápsulas de fe son una presentación de la Organización W, Iglesia Huesleyana Norte, Fundación Huesleyana Norte y Colegio Huesleyano del Norte. Si deseas más información, comunícate con nosotros. 312-497-1172. Visita nuestra web, radiowesley.com.